Y como he comentado antes, más allá de todo el ruido que se generó por el tema de Valencia, o el partido frente al Valencia, lo cierto es que hay un jugador del Real Madrid que no termina de arrancar. Esa es una realidad. Y ese jugador es Rodrigo, que curiosamente fue sustituido, si no recuerdo mal, por Brahim. Y Brahim fue el causante de la jugada que luego ha trascendido la polémica. Bueno, el asunto es que al final Rodrigo no termina de arrancar. Los dos goles fueron de Vinicius y yo no termino de ver a un jugador que en definitiva tú puedas decir este tío es fiable porque te desequilibra partidos, porque te mete goles que salvan partidos. O sea, es que lleva en un círculo de irregularidad tanto tiempo que honestamente creo que el Real Madrid debería considerar una venta ante la presunta venida de una delantera incalculable o de incalculable valor, como es Mbappé, Hendrik, junto con Vinicius, con Brahim, con Guller, con todo lo que tiene y con todo lo que está por venir. Entonces hay que hacer una criba. Y evidentemente si Rodrigo no da ese paso al frente que todos queremos que dé, porque todos sabemos que es un grandísimo jugador, todos sabemos que Rodrigo tiene un talento espectacular, todos sabemos que es un tío que puede estar ahí. Si al final no termina de dar ese paso, honestamente creo que no vamos a tener ningún tipo de diferenciación con este jugador. Entonces más vale la pena que esa diferenciación la haga en el mercado, deje dinero para el Real Madrid y se acabó. ¿Entendéis? Entonces bueno, pues en este sentido vamos a ver qué ocurre, porque el final de la temporada está cerca. En principio dicen que el Madrid no tiene pensado vender a nadie, pero claro, si aparece un Manchester United con 120 millones, no lo vas a vender, yo personalmente lo haría. Porque además es que la cantidad de tráfico que tienes, las masas salariales que tienes se van acumulando y no puedes mantener a todo el mundo. O puedes mantenerlo pero tensionando los libros de contabilidad más luego el vestuario, que ve a un montón de delanteros con muchísima calidad que van a tener que competir entre ellos. Y lógicamente eso, pues al ambiente dentro del vestuario no le viene bien, no le viene bien. Así que bueno, vamos a ver qué decide honestamente el Madrid con Rodrigo, pero yo creo que está más o menos claro lo que debería tener, creo.